3 lugares más terroríficos del mundo que te pondrán la piel de gallina Isla de Muñecas en México Don Julián Santana era el cuidador de esta isla Y se cuenta que encontró a una niña que se ahogó en las aguas circundantes Poco después de la tragedia encontró a una muñeca que estaba flotando en el agua Y la colgó en los árboles para mostrar respeto y apoyar el espíritu de la niña Durante 50 años hasta que se ahogó en las mismas aguas Siguió colgando muñecas y ahora es una atracción turística de mucho interés Capilla de los Huesos en Portugal Esta aterradora capilla contiene los huesos de 5.000 monjes Y por si fuera poco hay dos cuerpos que cuelgan del techo mediante cuerdas Uno de esos cuerpos es un niño Ataúdes colgantes de Sagada en Filipinas Los miembros de la tribu Igorot han estado enterrando a sus muertos en ataúdes colgantes En las paredes de alcantilados Desde hace cientos de años Piensan que este ritual acerca a sus muertos a los espíritus ancestrales Además de mantener sus cuerpos de forma segura Esto fue todo por el video Si te gustó te invito a que te suscribas y que le des like Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!